Música 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 Voy a presentar, es parte de una investigación en proceso que tiene que ver con la historia ambiental. Fernan Brodel señalaba en uno de sus trabajos que hay una relación de complicidad entre la historia, la sociedad y el espacio donde viven y en ese sentido es que se aborda esta investigación tomando en cuenta esa relación de las sociedades y el entorno donde viven. Ahí se ubica la historia ambiental. Voy a pasarme un poquito al interés de la historia ambiental. En la actualidad se han abierto muchas líneas de trabajo en la historia, una de ellas es la historia ambiental que ha surgido de la necesidad de toma de conciencia del impacto que han tenido las actividades antropogénicas en el medio. Y de ahí la invitación, por ejemplo, de esta historiadora Elena Hernández Zandoica que los historiadores nos involucremos más en el estudio de fenómenos que tienen que ver con la alteración de bosques, selvas, la pesca y todo lo relacionado con los recursos naturales. Que es, digamos, una línea de trabajo muy poco trabajada desde la perspectiva histórica solo hasta años recientes es que ha cobrado relevancia la historia ambiental a partir de estos problemas que estamos viendo ocasionados por el cambio global. También debo decir que no se trata de una moda sino son estudios de una gran tradición historiográfica que, bueno, proceden de los aportes de Vidal de la Blanche y que posteriormente retoman Bloch, Feb, el mismo Brodel y muchos otros historiadores que han estado trabajando esta relación de las sociedades y el entorno. En México, bueno, a partir de de lo que les decía de estos efectos del cambio global en las sociedades, en los pueblos y lo que se han denominado los desastres sociales ha cobrado relevancia entre los historiadores que muy poco nos habíamos metido a estas problemáticas en Tabasco realmente hay muy pocos trabajos que que traten el asunto desde la perspectiva de los historiadores. Hemos estado más enfocados hacia aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, pero muy poco hacia la cuestión ambiental. Y justo, bueno, por esta explotación de recursos que ha tenido América Latina, Tortolero señala que es un nicho de oportunidad para los historiadores enfocarse hacia estudios de ese tipo. Tenemos explotación de maderas preciosas en el medio Sumacinta, aquí tenemos otra montería, y finalmente el Alto Sumacinta donde se explota maderas preciosas. Y ahí después en esta zona surgen nuevas poblaciones que habían sido monterías y que se convirtieron en pueblitos y hubo ya un impacto igual considerable a nivel de recursos, de terrenos para establecimientos de estas pequeñas poblaciones. Ya en la primera mitad del siglo XX, digamos, las maderas preciosas y el palo de tinte pierden interés en el mercado internacional por varias circunstancias, entre ellas la explotación en el en el oriente de 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 África, donde la madera era más este hay una variedad parecida parecida a la caoba que le denominan caovilla, pero eran árboles mucho más grandes aunque de menor calidad, pero para los ingleses o los europeos en general era una madera mucho más económica que la que se obtenía en en la zona digamos del sureste mexicano. obviamente también influyen los cambios en los de el comercio internacional de la época que estaba más orientada hacia cuestiones alimenticias y cuestiones de minerales para el para el proceso de de armas que estamos viendo la la primera guerra mundial cambia entonces el sentido del comercio internacional pierde relevancia los productos suntuarios como eran las maderas preciosas también hay un crecimiento de de demanda de otros recursos como las resinas particularmente el chicle que bueno los soldados en la primera guerra mundial y posteriormente el béisbol demandan este este tipo de de resina en el comercio internacional y bueno en Tabasco quizá los municipios más involucrados en este comercio fueron tenosique balancán y de ahí hacia candelaria campeche y hasta llegar a quitanarró ahí es donde se da digamos la mayor explotación de resinas particularmente de chicle y el ule les decía yo se hizo un experimento en en el sur de Tabasco en la zona de Tiapa para la explotación de este recurso obviamente ahí se demandan nuevos espacios para la agricultura y la ganadería y ahí es donde viene una depredación intensiva hacia las selvas por el ensanchamiento de la frontera agropecuaria y además de esta idea muy de muy de moda en la primera mitad del siglo XX del triunfo de la civilización sobre lo salvaje que representaban las selvas el triunfo del hombre sobre la naturaleza y hay una sobre explotación de las selvas y es en este periodo donde se da la gran pérdida de las selvas medianas y altas porque aquí ya no hay una selección de especies como si lo hubo a nivel de las monterías sino aquí era parejo para abrir terrenos para la agricultura y la ganadería la idea también de convertir a Tabasco en el granero de México bueno voy a aquí es donde aumenta el impacto de la explotación o sobre explotación de los recursos forestales en Tabasco llegamos a la segunda mitad del siglo XX que aquí permanece ese proceso de ensanchamiento de la frontera agropecuaria y a partir digamos del descubrimiento de reservas grandes de petróleo se frena el proceso de la diversificación productiva que había estado presentándose a finales del siglo XIX principios del XX y se orienta solamente hacia depender totalmente del petróleo la ganadería y la agricultura que habían sido eje de la economía de Tabasco hasta entonces pierde importancia y se mantiene digamos cada vez menos representativa dentro del Producto Interno Bruto de la entidad hay una toma de conciencia obviamente del impacto ambiental y se empiezan a introducir las primeras políticas para proteger o tratar de salvar lo que quedaba de las selvas y se introduce el concepto a finales del siglo XX del desarrollo sostenible el gran problema que vemos aquí perdón ya para para cerrar es que en esta idea del desarrollo sostenible en los informes de gobierno y en los trabajos que hemos estado leyendo recientemente se nos está vendiendo la idea de que se está reforestando Tabasco nuevamente a partir de las plantaciones de palma de aceite melina teca eucalipto pero realmente eso no es reforestación eso es seguir explotando los recursos pero aparte con el riesgo de la introducción de nuevas especies donde no hay estudios realmente confiables que nos señalen cuál es el impacto que tienen a nivel de biodiversidad en Tabasco esa es la situación que tenemos perdón aquí les muestro estas son las zonas donde están las mayores plantaciones de hule aquí donde están las de palma de aceite que han crecido enorme hacia la región de los ríos y que bueno la parte que a mí me preocupa y ya para terminar en la región de los ríos es que terrenos que se usaban para la producción de granos básicos como maíz arroz incluso sorgo sandía caña ya no se están utilizando para eso sino para las plantaciones que son más rentables llegan compañías rentan terrenos de 200 300 hectáreas donde antes se sembraban granos y ahora son plantaciones de palma de aceite y termino mostrándoles algunas imágenes de lo que antiguamente eran arrozales sandiales maizales de la región de los ríos convertidos ahora en plantaciones el riesgo es les digo que no hay estudios recientes que nos señalen cuáles las consecuencias de las plantaciones porque eso no significa reforestación ni significa restaurar las selvas muchas gracias tabasco cambia contigo no 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 no